Hola a todos, yo soy RedBasket y hoy os voy a enseñar cómo configurar unos auriculares gameplays O sea, gameplays, sí, gamers, perdón, otra vez, no estoy en mi mejor momento Es muy sencillo, es muy fácil, yo lo voy a hacer con lo que os he enseñado antes de la caja de estos auriculares Konix Con el Tomb Raider que venía de oferta en el Carrefour No me han pagado por esta publicidad Y os voy a enseñar que es muy sencillo, tengo el audio de la tele puesto por si escucháis algo de fondo Bueno, de hecho le voy a dar más volumen para que se pueda escuchar bien, ¿vale? Tengo el audio de la tele de fondo y de la Play Para enseñaros a configurar esto Yo lo tengo para que si se enchufa No suene Y se escuche por aquí Así que vamos a enseñar cómo se hace Y para esto voy a empezar ahora a capturar la pantalla de la Play En 3, 2, 1 La partida no se está grabando No, no puedo grabarlo, no sé por qué no puedo grabar No puedo grabar Bueno, pues os explico, ¿vale? Y lo que voy a hacer es mover la cámara para que veáis la tele Perfecto Pues como veis, nos vamos a ajustes Bueno, lo primero de todo es enchufar en el mando de la Play el conector del auricular, ¿vale? Ya están conectados, no se escucha nada Entonces nos vamos a ajustes Dispositivos Dispositivos de audio Y aquí Dispositivos de entrada Auriculares con micrófono conectado al mando Es decir El mando O sea Lo que yo hable se escucha por los auriculares Ahora mismo no Porque no estoy grabando la pantalla Se escucha por la cámara Por los auriculares del micrófono Dispositivos de salida Es decir Por donde se oye Cuando te hablan en un chat de un juego Pues por el micrófono Aquí puedes ajustar el nivel del micrófono Es decir Si te pones a hablar al lado del micrófono Como estoy haciendo yo ahora Pues igual te pone que es demasiado alto Porque estoy intentando hablar Para que se escuche en la cámara También os digo que si estáis haciendo esto Os vais a escuchar vosotros mismos por los auriculares Y vais a poder regular mucho más fácil Entonces Lo único que hay que hacer Es ir bajando esto El nivel del micrófono Hasta que se vea que está en aceptable O incluso Casi llegando a demasiado alto Para que se os escuche bien Para que no haya problemas A la hora de que se os escuche Y también intentar Hablar en un tono de bomba A menos que seas el que vais a usar No uno demasiado bajo O uno demasiado alto Y si un pico determinado Llega demasiado alto Pues ¿Qué queréis que os diga? ¿Es fonética? Es básico O sea puede pasar No pasa absolutamente nada Y aquí pues escuchad Aquí controláis el volumen de los auriculares Es decir ¿Cómo escucháis vosotros? En mi caso Tengo que decir que estos auriculares Tienen control del volumen Y la verdad es que se escuchan muy 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 bien La serie de auriculares Esto es lo importante Normalmente viene así En audio de chat Y se escucha el juego Por lo que viene siendo la tele Entonces Hay que poner todo el audio Y así todo el audio Sale por los auriculares En lugar de por la tele Entonces Lo agradecemos mucho Sobre todo si queremos jugar Sin hacer mucho ruido Y esto básicamente es que Si lo desactivas Como te dice ahí El sonido Va a salir por la play Pero si lo enchufas No va A cambiar Automáticamente Para que salga Por la Por los auriculares Así que Lo activamos siempre Para que pueda salir Y entrar perfectamente Que se me cae el mando Y bueno Así sería más o menos Como se configura Ahora os voy a dejar Con un par de gameplays Que he grabado previamente Probando los auriculares A ver Que tal se escuchan Esto es Probando A ver Cómo se escucha Mientras está en el menú Y eso Pero realmente Después vamos a grabar El vídeo siguiente De forma tradicional Así que Corto un segundo Y Continuamos Vale Ya está grabando Y supongo que me está Incluyendo El audio Del micrófono Así que Así sería como se escucha En los audios Del FIFA 18 Ya os digo que mi idea Era capturar la pantalla Pero No he visto Que O sea Habéis visto que Me decía Que no podía Grabar el capturo En la pantalla Así que bueno Espero que sepáis Perdonar esta solución De urgencia Que os haya servido Este pequeño tutorial Dadle Mucho amor Dadle like Comenta lo que queráis Compártenos Para seguir creciendo Suscríbete al canal Para no perder Ninguna de nuestras cosillas Y nos vemos En el próximo video